de llegar a Pago Chico. Dejamos Pago Chico, nos vamos a Puerto Belgrano. Torneo 18 Hoyos Medal Play. Las cámaras estuvieron allí y estas son las imágenes. Las cámaras de todo golf en Puerto Belgrano con la actividad de este último sábado. Y atención porque van a ver caras que no son conocidas, pero el tema es que tampoco son conocidas nuestras. Les cuento, en Puerto Belgrano este fin de semana vino una delegación de una peña de Buenos Aires. Una peña que es conformada por varios jugadores de varios clubes de Buenos Aires que no tienen club fijo que pertenece uno a cada club y van armando viajes juntos y van jugando. Por ejemplo, el que pegaba recién, lo van a identificar porque la mayoría están con esas gorras verdes que inclusive pensábamos que era alguna delegación del ejército. No es el caso de Julio Crespo, que está pegando aquí en el hoyo 11. En lo que fue una gran jornada que terminó con calor el sábado antes del diluvio. Y bueno, y los visitantes que compartieron dos o tres jornadas inclusive nos contaban que en lo que tiene que ver con la disputa de Peña contra Peña ganaron el último viernes aprovechando el medal ya que Puerto Belgrano al igual que Paligüe, no tanto como Pagochico armó algunos torneos para los feriados que venían de Semana Santa. Bueno, este es otro muchacho de Buenos Aires, por supuesto que no sabemos los nombres si bien algunos clasificaron pero se van a dar cuenta porque son caras que, repito, no son conocidas en el club. Y la gorra verde, esa gorra verde que tiene este hombre este se llama Jorge, igual que en mi caso gente muy piola, la mayoría bueno, hay algunos, viste, de Sentona pero han venido a pasear y venían de jugar en varias canchas creo que anduvieron por Sierra la idea de estar en Puerto la idea también era jugar en Paligüe acá hay un grupo también de Buenos Aires junto con Alberto Fanti, este sí es de acá y por ahí el tema era jugar con alguno del club como para que vayan conociendo la cancha, ¿no? Estamos con imágenes del 10 Approach este señor también es de Buenos Aires más Approach en el hoyo 10 los Greens de Puerto que están con aireación por lo tanto no están en el mejor estado, más que nada el mejor estado cuando hablamos para jugarlo ¿no? porque están altos están perforados todavía no tienen la arena por lo menos se la vimos así que los Greens estaban espectaculares pero para que estén bien todo el año hay que hacer esto se queda corto Alberto Fanti jugando desde arriba otro muchacho que pertenece a la Peña de Buenos Aires que coparon el club este fin de semana Puerto Belgrano se prepara a dos, tres grandes torneos el próximo fin de semana ay, se quedó cortito a Fanti el próximo fin de semana el gran torneo veteranos de Malvinas uno de los clásicos torneos que tiene Puerto Belgrano que mejor lugar que hacerle un homenaje justamente a los veteranos de Malvinas como todos los años en la primera semana de abril que tiene que ver justamente con la fecha de Malvinas el club Puerto Belgrano estará haciendo su torneo de veteranos por supuesto las cámaras estarán allí se estará jugando con salidas simultáneas y habrá un cóctel y un lunch para homenajear justamente en la entrega de premios eso va a ser el próximo fin de semana cuando se estén jugando los 18 hoyos Medal Play salidas simultáneas entonces el próximo sábado luego seguramente van a tener algún torneo de compromiso porque la gente de Puerto pretende ir a jugar a Sierra de la Ventana con el circuito de mayores de la federación nos vamos al 15 para encontrarnos con Roberto Ortiz este es de acá no es de ninguna peña ahí pega Roberto otro que va a pegar Guillermo Giovanetti pegando en la salida del ti bien Guillermo el amigo Ramón que el otro día le habíamos equivocado el nombre le pedimos disculpas por ahí los jugadores nuevos hasta que lo conocemos bien le ramos este es un jugador que está haciendo sus primeras armas en Puerto Belgrano y seguramente lo vamos a empezar a ver más seguido pegando también allí y en el ti de salidas del 15 Marcela Ortiz que estaban festejando aniversario de casados con su marido Roberto así que le mandamos un abrazo grande para Roberto y Marcela que estaban festejando aniversario de casados justamente en la cancha de golf bueno ahí está ven peña amigos del golf un personaje un personaje este Miguel explicándonos cómo era la peña y ahí fue que nos enteramos que todos los de gorda verde son de la peña y algunos que no están con gorda verde también todos muchachos de Buenos Aires qué lindo ¿no? esto de las delegaciones de viajar por el país hay que tener mucha pasión hay que tener plata también pero hay que tener pasión mirá que pelota obviamente este muchacho mirá si pudieran jugar mirá si pudieran jugar por la extinción de tiers vamos a explicar este muchacho se llama Miguel no puede participar porque estaban jugando forbol independientemente que sea de Buenos Aires no ellos internamente jugamos una peña de forbol ustedes saben que cuando hay forbol salvo que todos los jugadores puedan jugar forbol en el reglamento interno por la extinción de tiers upa con lo justo ¿no? le decía que cuando hay jugadores que juegan forbol y no todos en el reglamento interno de la extinción de tiers no están habilitados porque se pueden ayudar con las caídas lástima ¿no? porque ese hombre si hubiera podido jugar creo que iba a ser muy difícil sacarle el Time Force se lo tendríamos que mandar a Buenos Aires ¿no? bueno más jugadores tres de los muchachos representativos de las categorías menores Diego Guidetti que hacía una bocha de tiempo que no lo veíamos Fernando López Franco que volvió a jugar en Puerto Belgrano luego de la gran experiencia de ganar en su categoría el norpatagónico y el amigo Pizzolari que todavía no lo vimos jugar ahí está Diego Guidetti approach parece que no ha perdido la mano me contaron por allí que por ahí Diego cosa me parece bárbaro se está dedicando mucho al estudio no es que ha dejado el golf pero no no es tan prioritario me parece bárbaro ¿no? tienen que estudiar bien la agarra llena Pizzolari la manda afuera no afuera de la cancha sino afuera del green allí va otra vez para un approach approach difícil poco green para trabajar toque perfecto y aprovechando que los greens están muy altos para favorecer la aireación están mucho más fácil ahí está Fernando López Franco la bola que le va a mover a la derecha pero como están altos mueve poco tenía que haber movido se le escapa será final para él final para Fernando Diego Viretti para un approach y pat si bien estaba cerca tenía la la banca en el medio movería a la izquierda pero va a mover poquito porque está muy alto ahí está al medio Diego Viretti no falla en un metro final para el jugador de menor hándicap en Puerto Belgrano el jugador franquillo de Puerto Belgrano y será el final de el amigo Pizzolari que seguramente no va a errar esperemos ¿no? porque ya veo que lo erra no creo que erre no lo hemos visto errar de allí claro que no las imágenes de todo golf en Puerto Belgrano antes del torneo de Malvinas pausa comercial y enseguida volvemos Puerto de Bahía Blanca insertando la producción regional en los mercados internacionales cuando conocí a la gente de la segunda y me contaron la misión de la empresa comprobé que lo que la segunda hace todos los días lo vivo siempre en la cancha uno está expuesto a muchos riesgos es por eso que necesitas un equipo que te respalde que te dé esa segunda oportunidad de alcanzar el objetivo en el partido de todos los días el equipo de la segunda deja todo en la cancha para que cuando te ocurre el siniestro tengas la segunda oportunidad para recuperar lo perdido Grupo Asegurador La Segunda Llegaron a Fibra Plas Bahía las nuevas piletas IPC jerarquía y calidad nuevos modelos estructuras modernas para todos los gustos y espacios piscinas IPC en Fibra Plast Avenida LEM 2203 como en los viejos tiempos atención personal y en el mismo lugar Farmacia Española siempre dando más San Martín y la acera usted encontrará Farmacia Española Cervecería Águila del Sur es el lugar de moda para el encuentro con amigos platos exquisitos buen clima y atención delicada desde una picada hasta un plato elaborado Águila del Sur Urquiza y Rodríguez Tener una casa en pago chicos ya no es para el futuro puede ser ahora un lugar especial con aire distinto naturaleza pura podés desarrollar actividades recreativas pileta de alto nivel y confort seguridad las 24 horas terrenos exclusivos con todos los servicios vivir y descansar en pago chico tiene que ser tu objetivo familiar asesora vende y financia Baiel y propiedades consultas en Rodríguez 87 Vida Vida